... Parte querellante, réplica y conclusiones. Sí, mire, honorable, aquí se ha dicho que prácticamente no existe delito de parte de la señora Marlene Martínez. Se ha dudado inclusive hasta de la muerte o fallecimiento de Emi del Carmen Peguero Polanco y el derecho penal que habilita ese poder punitivo del Estado para castigar las inconductas, sale de la tipicidad que ellos mismos han definido y han hablado. Esa tipicidad definida en la ley que es el supuesto de hecho. Ese hecho que el legislador define de manera breve en una ley para habilitar el poder de castigo del proceso penal. Y existe también el supuesto de hecho fáctico que es ese supuesto que nosotros hemos definido en una acusación que tiene 34 páginas, más de 13 mil caracteres 12 pruebas documentales, 8 pruebas materiales, 11 pruebas periciales, 3 audiovisuales y escuche bien, 17 testimonios. Y eso no será suficiente para la defensa. No será suficiente para establecer que Marlon Martínez, incitado por su madre, habiéndole dicho, como acreditó aquí Simón Bolívar Ureña Almanza, resuelve eso. Y cuando se le pregunta en qué tono se lo dijo, dice amenazante. Dicen un tono como si fuera un hombre. Resuelve ese problema. Y habiendo incitado a Marlon, mete un saco en el baúl de su carro, el Toyota Corolla gris oscuro, que todo San Francisco Macorís conoce, y que esos 17 testigos van a decir que es él. Ese al que no se le ve la placa en el video. Y cuando llega, después de utilizar una maniobra de mentira, diciéndole a Emily que tenía que ir a retirar los resultados, a sabiendas él y su madre, que los resultados no estaban ese día, sino tres días después. Llegan al edificio, a la Torre Don Luis, y él se desmonta y saca el saco. Y no solamente se ve borrosamente en el video. Hay una señora que estaba en el segundo piso que va a venir a testificar al juicio para decir que lo vio. Lo vio llegar y lo vio irse. ¿Y con quién lo vio llegar? Lo vio llegar de mano con Emily. Y lo vio abrir el baúl. Y cuando se fue, lo vio arrastrar un saco y montarla en el baúl sin vida. Después de haberla sometido a actos de tortura y barbarie, dándole un golpe contundente en su cabeza, que le arrastró la vida, no solamente a ella, sino a la criatura que llevaba en su vientre, que era su hija. Y con la complicidad y participación, ocultamiento de su madre, que era la abuela de esa criatura. Y eso es lo que en 34 páginas, más de 13 mil caracteres, el Ministerio Público ha establecido ante este tribunal. Y usted tiene que juzgarse. Eso es suficiente para comprobabilidad. En un juicio bajo las reglas del fondo, es suficiente para que posiblemente sean encontrados culpables de asesinato y complicidad y demás. Pero no solamente él se conformó con arrancarle la vida a Emily y a su propio hijo, sino que también le robó la dignidad de un funeral y la tiró en un puente y su boca se llenó de lodo, como le establece esa autopsia que usted tiene ahí. Y no conforme con eso, en la madrugada, con la complicidad de su madre, mandó a retirar ese cadáver que tiró ahí como una basura. Lo montó en un carro de su propiedad y lo llevó a una finca bajo su control y lo encerró en un almacén. Más de cinco días y no se conformó con eso. Le dijo a sus padres, ven, Emily, regresa, a sabiendas ya que ambos la tenían bajo su control, muerta en el baúl, en un carro, en una finca, que ella controlaba. No yo, no Genaro, no ella. Marilyn Martínez controlaba esa finca y controlaba a Simón Bolívar Ureña Almanzar. Quien dijo aquí, quien dijo aquí que ella se le paraba como los hombres a los trabajadores. Si se le paraba como los hombres, imagínese usted cómo se le paraba a ese muchacho que ella misma lo cataloga de culo cagado. Magistrada, escuché a la barra de la defensa decir el Ministerio Público llora, si es verdad, llora, y no solamente el Ministerio Público llora, llora el país entero, frente a una actitud de desprecio a las reglas y a las leyes de parte de una persona que en principio por su condición de funcionaria pública estaba llamada a respetar. Y eso es la responsabilidad y la motivación de que nosotros estemos aquí para evitar que conductas como esa vuelvan a lastimar de manera irremediable no solamente a ellos, sino a la sociedad dominicana completa. Y si esto que ha pasado aquí hoy no es suficiente para establecer con probabilidad que esa señora es cómplice de su hijo, diga usted lo que es. Facilitó, entregó los medios, le facilitó la llave del apartamento, encubrió, desapareció los videos, llamó y manipuló la opinión pública nacional. Y si eso no es complicidad, dígame lo que es. y si eso no es